Acapulco, un paraíso con historia. La presencia del hombre en esta costa es tan antigua que se esconde entre la bruma de los tiempos. Las riquezas marinas, la existencia de ríos y manantiales, así como de tierras fértiles para sembradíos, hicieron de Acapulco y su entorno un lugar propicio para el desarrollo de la vida humana. Pinturas rupestres y petroglifos denuncian la presencia del hombre desde 3.000 años antes de la era cristiana, que desde entonces experimentó una evolución constante. En el siglo XV de nuestra era, Acapulco y sus alrededores estaban ocupados por los señoríos Yope, Tepuxteco y Cuitlateco. En el año Siete Caña, correspondiente a 1499, las huestes de Ahuitzolt, gran señor de México Tenochtitlán, vencieron a estos pueblos y los obligaron a pagar tributos. Para los mexicas, Acapulco era comparable al fin del mundo. Su región tenía una función estratégica, porque aquí existían yacimientos de Chalchíutl, la codiciada piedra verde considerada como el corazón de los dioses. Además, transitar por este territorio era un acto obligado para llegar al Soconusco, provincia de los mayas y tierra del cacao. Una leyenda de los yopes, el pueblo que habitaba en este lugar, nos descubre el origen del nombre de Acapulco, o lugar de las cañas quebradas. Acatl, que significa carrizo en náhuatl, era el hijo primogénito de un jefe militar de Tenochtitlán, que quiso desposar a Chiauitl, la hija del cacique yope. Al no conseguirlo, Acatl se derritió, formando un charco de lodo en el que crecieron carrizos, mientras Chiauitl se transformó en lluvia, destinada a vagar sin rumbo. Desde entonces, cada año, los amantes vuelven para encontrarse en esta bahía durante la temporada de lluvias, justo cuando las nubes avanzan sobre la bocana y después de las tormentas. Después de la conquista española, Acapulco y toda la costa del Pacífico, se transformaron en punto de partida para llegar a la ansiada tierra de las especias, de las sedas y de las maravillas artísticas. Pero ninguna de las empresas que elevaron anclas en estos sitios, lograron retornar a la Nueva España por el Océano Pacífico, ya que el derrotero del tornaviaje por la Mar del Sur aún no había sido descubierto. En 1559, el rey Felipe II ordenó al virrey Don Luis de Velasco organizar una nueva expedición a las Islas del Poniente y al monje Agustino Fray Andrés de Urdaneta, que formara parte de esa expedición, por la mucha noticia que tiene de dichas islas y entender las cosas de navegación. El capitán de la empresa fue Miguel López de Legazpi, quien condujo los navíos hasta las Filipinas, para permanecer como gobernador en ellas, mientras Andrés de Urdaneta dirigía la proa de su navío hacia el noroeste. A principios de junio de 1565, muy cerca de las costas de Japón, Urdaneta se topó con la corriente marina del Curosivo o Río Negro, que lo condujo sin dificultades al litoral americano. El 8 de octubre desembarcó en la bahía de Acapulco, a la cual consideró la más idónea para mantener el tráfico comercial con Asia. Siete años después, en Acapulco comenzó a organizarse la Feria Comercial del Galeón de Manila. El anuncio del arribo de la NAO era motivo de alegría. Se convocaba con campanas, bajar a la costa y grandes caravanas de comerciantes venidos de la Ciudad de México, Guadalajara, Valladolid, hoy Morelia, e incluso de tierra adentro. Se congregaban en Acapulco. Con banderas y cañones se anunciaba la llegada del Galeón al puerto. Muy pronto comenzaba el desembarco de las sedas y marfiles, de los muebles, porcelanas, tapetes, biombos, joyas y filigrana, especias y piedras preciosas. De la influencia asiática en la cultura popular mexicana, pronto darían testimonio las lacas de Guerrero, Michoacán y Chiapas, las joyas oaxaqueñas de filigrana, los moles de colores y sabores tan variados como los curris de la India, los cohetes, las peleas de gallos y las farolas y cadenas de papel de China presentes en todas las fiestas. La presencia del oriente también se manifestó en los trajes de jarocha, tehuana, criolla, chiapaneca y china poblana, traído este último por una princesa oriental que fue vendida como esclava y que en la ciudad de Puebla adoptó el nombre cristiano de Catarina de San Juan. Las riquezas transportadas por la Mar del Sur pronto despertaron la codicia de los piratas y los ataques no se hicieron esperar. Los saqueos a embarcaciones y puertos españoles del Pacífico fueron realizados por bandidos de origen chino, holandés e inglés, incluyendo al temido Sir Francis Drake. Desde el año 1582 se comenzó a plantear la necesidad de construir una fortaleza capaz de custodiar al puerto. Pero solo fue hasta 1615 cuando el ingeniero Adrián Wood recibió la encomienda de diseñar y llevar a cabo la Real Fuerza de San Diego de Acapulco, bautizada así en honor del santo patrón del virrey de Turro, don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcazar. La planta del edificio se formó con cinco bastiones que adoptaron la forma de un pentágono irregular. Las autoridades consideraron a esta fortaleza más como una demostración del poder que como una eficaz defensora de la nueva España. El Fuerte de San Diego era el eje de la vida comunitaria en la colonia, alrededor del cual fue creciendo primero la aldea y después la ciudad. En el edificio residía el castellano, que era la autoridad suprema del puerto, y en su interior se refugiaban el capitán y la tripulación de los navíos, en el tiempo que se desarrollaban las ferias. Como era de esperar, un día la amenaza de los piratas se hizo real y llegó al puerto de Acapulco. Durante varias semanas, los navíos piratas se apostaron en la bocana de la bahía, esperando que zarpara el galeón con su carga de plata. Sin embargo, el navío permaneció anclado hasta que los piratas, sin agua y alimentos, se vieron obligados a retirarse. Con reparaciones constantes por los temblores y las duras condiciones climáticas de Acapulco, el fuerte construido por Adrián Wood se mantuvo en pie hasta 1776, año en que un devastador terremoto le causó serios daños y hubo necesidad de sustituirlo por otro. El encargado de trazar la planta de la nueva fortaleza, cuyos cinco baluartes adoptaron la forma de una estrella, fue el ingeniero Miguel Constanzo y el ingeniero Ramón Pañón fue el encargado de realizar la obra. Los trabajos concluyeron en 1783 y durante un tiempo, el fuerte se conoció con el nombre de San Carlos, en honor al monarca reinante en España. Sin embargo, la costumbre de los pobladores se impuso y prevaleció su antigua y popular denominación de Fuerte de San Diego, como se ha conocido desde siempre a este símbolo histórico del puerto de Acapulco. Paradójicamente, el único ejército al que tuvo que hacer frente la nueva y hermosa fortaleza fue el de las tropas insurgentes, comandadas por José María Morelos y Pavón, que iniciaron el sitio de Acapulco el 6 de abril de 1813. Morelos y sus tropas tuvieron que batallar más de cuatro meses, hasta que al final, el 20 de agosto, la bandera azul y blanca de la causa insurgente pudo ondear en el mástil del fuerte. A partir de ese momento, los insurgentes dominaron la región y convocaron a un congreso constituyente que se celebró en Chilpancingo. No obstante, en abril de 1814, las fuerzas realistas, encabezadas por el virrey, Félix María Calleja, recuperaron el puerto y el fuerte, y en el transcurso de la batalla, gran parte del caserío acapulqueño, fue incendiado y sufrió varios daños. La ocupación de Acapulco por tropas insurgentes y luego realistas, afectó gravemente el intercambio comercial entre la Nueva España y las Filipinas. Pero el golpe mortal al sistema de Galeón y la feria lo propinó Agustín de Iturbide en 1820, cuando se apoderó de las remesas de dinero que se enviaban al puerto para pagar los gastos de la lucha independista. A partir de ese momento, el tráfico con Filipinas quedó totalmente suspendido. En 1822, arribó a Acapulco el bergantín El Feliz a reclamar, sin resultado, el dinero tomado por el que ya para entonces ostentaba el título de emperador de México. Fue hasta 1908 cuando Porfirio Díaz firmó un acuerdo para edificar la carretera que uniría Iguala con Chilpancingo. La Revolución Mexicana obligó a suspender las obras que no se reanudaron hasta los primeros años de la década de los 20. Finalmente, el 11 de noviembre de 1927, el presidente Plutarco Elías Calles desde su oficina en el castillo de Chapultepec y a través del telégrafo hizo explotar con dinamita el último obstáculo que impedía el libre tránsito entre la capital de la república y el puerto. Estamos en México a comienzos de la década de los años 30. En Acapulco se inaugura el primer gran hotel del puerto, El Mirador. Luego vendrán el hotel La Marina y en 1938 el hotel Hornos, conocido luego como Papagayo. Al iniciar la década de los años 40, Acapulco ya es el sitio obligado de las grandes estrellas del cine mundial. Y por sus playas se pasearon Errol Flynn, Tyron Power, Rita Hayward y Ava Gardner. Entre 1946 y 1952 se construyó la supercarretera entre México y Cuernavaca, acortando las distancias entre el centro del país y el puerto. Simultáneamente, se realizaron obras de infraestructura en Acapulco tradicional, en los nuevos fraccionamientos y en las zonas hoteleras. El trabajo más representativo de esa época fue la avenida costera Miguel Alemán y pocos años después se construyó el Aeropuerto Internacional. Mientras el compositor Agustín Lara cantaba a María Félix en Acapulco, una nueva atracción para que el puerto fuera reconocido en todo el mundo comenzaba a tener forma. Se trataba de la reseña mundial de cine, que comenzó a celebrarse en 1959, teniendo como sede el Fuerte de San Diego. Con el paso de los años, Acapulco se consolidó como el principal destino turístico de México, un testimonio vivo del empeño y visión de muchos hombres que fincaron en el puerto sus esperanzas. Acapulco, un paraíso con historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!